Bienvenidos señores a otro episodio de los futbolitos y este es un episodio especial porque esta es jornada de Champions y no estamos en nuestro estudio usual, ya que solamente tenemos un día a la semana, pero nosotros queríamos cumplirle y como quiera hacerlo, así que estamos aquí en un Zoom para hablarles sobre la Champions. Así es, estamos desde casa, este es un episodio especial porque muchos de ustedes no se van a aguantar hasta el lunes para que nosotros habláramos de estos partidos. Entonces imagínate el lunes hablar de la Champions y del juego, no nos daba tiempo, es posible. No nos daba tiempo. Entonces, empecemos de una vez, porque aquí estamos grabando en la noche, así que hay que, primero, qué jornada de Champions, la Champions es definitivamente la competición más bonita en clubes, ¿sí o no? Sí, es la competición del miedo, la competición, las noches mágicas. Las noches mágicas, así mismo es. Y nosotros cómo lo vamos a hacer es que vamos a empezar primero por los grupos. Primero vamos al grupo A, grupo B, grupo C, etc. Entonces empecemos con el grupo A. El grupo A es muy interesante. Recuerda, el grupo A es el que está. El Ajax-Napoli, Liverpool y los Rangers. ¿Y por qué no empezar? Probablemente, no quiero decir el partido de la jornada de hoy, pero sí, en verdad. ¿Qué tú crees? ¿Tú crees ser el partido de la jornada? Yo diría que sí. Yo diría que sí. Compitiendo junto con el del Barça, yo diría que este tiene que estar. Señora, el Napoli ha goleado al Liverpool 4-1 en el estadio Diego Maradona. Vincent, primero, qué juegazo. Segundo, ¿tú crees que ya ha llegado el final al ciclo del Liverpool de club? Esta pregunta es difícil. Porque club, es que para hablar de club, los, ni siquiera los aficionados del Liverpool, sino nosotros, que somos aficionados del fútbol en general, no tenemos que quitar el sombrero. Estamos hablando de un señor que cogió un Liverpool desastroso y lo tiene al día de hoy entre los, yo diría que tres mejores equipos del mundo. No. Entonces... Me gustaría saber cuál es el top tres, pero lo mantenemos, lo mantenemos confidencialmente. Entonces, hablar de eso, o sea, hablar de una salida de un, o sea, de un entrenador de ese nivel, que el, te digo también, el Liverpool sale al mercado y tú no me encontrarás al nivel de club. Pero aquí hay que tener el dilema. ¡Ojo! Claro, porque ya llegaremos ahí. Eso también, claro. Porque hay que tener en cuenta esto también. Este, tú vota club, ¿verdad? Pero pasa lo mismo que está pasando en el Chelsea. Que el Chelsea vota a Tuchel, pero todo el mercado y toda la planificación es con este entrenador y con este proyecto, o sea, que no tiene mucho sentido. Y yo creo que el Liverpool no se lo puede permitir. Yo creo que el Liverpool se lo debe a Klopp confiar en él, incluso ahora en estos momentos difíciles. ¿Qué tú crees? Claro, yo también. No podemos olvidar que Klopp renovó el contrato a inicio de esa temporada. Claro, también. Y la realidad es que el Liverpool no se reforzó bien, en mi opinión. De verdad que no. Y se está notando. También hay que decir el factor Salah. Ah, ya nosotros hablamos en el episodio pasado sobre ese tema Salah y Salah hoy, cuando su equipo malo necesitaba, Klopp le dio de baja. Lo cambió. Lo cambió. Es que lo cambió. El mejor del Liverpool actualmente es el colombiano Luis Díaz. Es el que está tirando del carro todos los partidos. Óyeme, ¿por qué ni Van Dijk? Van Dijk está en un momento... Horrible hoy también. Y Hugo Gómez, es que no. Mejor ni hablar de él. Exacto, mejor ni hablar. Vale, entonces, es un tema difícil realmente del club. Le llegó a su fin el ciclo, no sé. Pero señores, esto pasa cuando ya tú tienes varios años del FSG, no me acuerdo si FSG o FGS, que la transferencia, o sea, los mercados son break-even. No sé, ellos venden y compran. O sea, así ya no se puede competir. Esa es la realidad. Si tú no puedes competir con Manchester City, ganan la Premier y te fichas a Haaland, a Julián Álvarez, a Phillips, a Phillips. O sea, hay que ver. Klopp ha hecho magia, ha hecho milagros con este Liverpool, pero no sé si le quedarán tanto. Eso no lo creo que fue por dos años más o una cosa así. O sea, que vamos a ver, pero... Sí, yo creo que fue hasta 2025 o 2026 que renovó. Exacto, exacto. Entonces, yo te pregunto. Claro, porque le hemos dado mucho crédito al Liverpool. Claro, hay que hablarles de este Napoli. El Napoli de... ¿Cómo se llama el entrenador Spalletti? No, Spalletti no es. No, no, no. Wow, no recuerdo su nombre ahora. Pero yo te pregunto. Spalletti, sí, Spalletti. Ah, Spalletti. Sí, Spalletti. Es el Napoli, mejor equipo de lo que... No solamente tú y yo creemos, de lo que la gente cree. Oye, yo creo que sí. ¿Qué pasa? Para mí el Napoli es como... Es un equipo... Yo no quiero decir raro, pero raro. Porque si mal no recuerdo, el Napoli la temporada pasada empezó así mismo. Empezó en la liga, que no perdió, creo que fueron como seis partidos en víctor. O sea, hicieron muchísimos puntos. Actualmente está de segundo a la tabla, de primero está el Atalanta. Pero definitivamente el Napoli tiene un talentazo. Hablemos del Kiribachi ese, que es un crack. Exacto. Un crack. Un crack. De verdad que sí. Tiene un jugador como Anguiza, que es otro crack. Uf, qué partidazo el de hoy. Y Anguiza viene haciendo ya buenos partidos. Entonces, definitivamente un mejor equipo del que yo pensaba, 100%. Yo no creía que el Napoli lo podía ganar. 4 a 1 el Liverpool, por más o menos que el Liverpool esté en malas condiciones. O sea, ganarle de esta forma, porque no fue cuatro goles, cuatro córneros. O sea, el Napoli fue superior. El Napoli fue, pero, o sea, fue apabullante el partido. De hecho, fue para mí el mejor equipo italiano en esta jornada de la Champions. Entonces, ojo con el Napoli. Ojo con el Napoli. Yo pienso igual. Hay que tener ojito con este Napoli. Y así como Angelo remarcaba a jugadores, hay que tener en cuenta también el delantero de Ximén, que hoy se lesionó. Hoy se lesionó. Y le paró el penalti a Alisson. Después de esa falta que le hace Van Dijk. Pero el Napoli realmente tiene muchas, yo creo que tiene varias individualidades que son muy top. Y yo, si no me equivoco, en el tier list de la Champions, tú y yo pusimos que el Napoli pasaba segundo, ¿verdad? Claro. O sea, que bien. Ahí estamos bien, por lo menos. Ahí estamos bien. Bien, y bueno, los otros que quedan del grupo son el Ajax y Rangers, que se enfrentaron hoy también. Y aquí estamos mal. Tú dices. Porque tú y yo pusimos que el Ajax quedaba último del grupo. Mi madre. Bueno, estamos mal. Y el Ajax acaba de golear. Acaba de golear al Rangers 4-0. Rangers que fue finalista de la Europa League la temporada pasada. Pero parece que su finalista de la Europa League, parece que fueron medio fraude, porque si vemos lo que hizo el Inter Frankfurt hoy también. Igual. Y también decir que en los partidos clasificatorios, yo le dije a Ángeles que estaba viendo ese partido, el que le iba a decidir que era un PSV Rangers. Y a mí me gustó mucho más el PSV. Sí. Pero esto es fútbol y es lo que hay. Esto es fútbol. Ajax ganó 4-0. 4-0. Con goles de Edson Álvarez, Steven Vargas, Mohamed Kutus. Y otro Steven Berwin. Wow. Steven Berwin y Steven Berges. El que estaba en el 1. En el Tottenham. En el Tottenham. Exactamente. Pasemos entonces al grupo B, porque esta fue otra jornada súper interesante. ¿Dónde los goles? Sí, buen grupo. ¿Dónde los goles de este partido en específico, se anotaron tres goles y los tres fueron después del minuto 90? ¿De quién hablo? El Atlético de Madrid versus Porto. ¿Qué partido? ¿Qué partido? No lo pude ver en directo. Tú dices que fue un partidazo. ¿Por qué? No, no. No te diría partidazo, porque si no lo vi fue porque estaba viendo los otros que me parecían más partidazos. Pero sí es cierto que los últimos 10 minutos sí son de lo que ya hablábamos al principio, que son minutos de la Champions, de noches mágicas. O sea, llega al minuto 90 y el partido da 0-0. Y el primer gol lo mete Mario Hermoso, que lo mete de rebote. Una chiripa de gol. Sí, es una chiripa de gol. Después hace un penal, el mismo Mario Hermoso, el héroe, que ya el estadio estaba coreando su nombre, hace el penal para que empate en Porto. Y ya en el último minuto, la cabecera Bitzel en un córner y la mete ese jugador que está jugando, ¿qué? 20, 30 minutos por partido. Háblame de eso. ¿Qué tú crees de esa situación de que Griezmann lo meten en todos los partidos de minutos 60 porque no puede pasarse de 30 minutos? Claro, esto todos lo conocemos, que es algo que está haciendo el Atlético de Madrid para no tener que pagarle al Barça después los 40 millones que tiene que pagarle si Griezmann juega. Creo que, bueno, los minutos que nos lo están poniendo, si él lo jugara, el Atlético le tiene que pagar 40 millones. Yo creo que esto es... O sea, yo no entiendo desde el punto de vista del Atlético de Madrid de que no tienen dinero. Por eso este mercado no ficharon muchos jugadores, o sea, no hay dinero en Atlético de Madrid. Y en esa parte lo entiendo, pero es contradictorio porque el único jugador que realmente está tirando del carro en ataque es Griezmann. Y hoy lo volvimos a ver. Y no solo eso, yo... Cuando ustedes ven el gol, se dan cuenta que Griezmann va a celarlo con la grada, se toca el escudo, y el Cholo viene desde su campo a abrazarlo. Entonces como que... Pero yo entiendo que las órdenes no vienen de arriba. O sea, hacer eso le dice, no lo ponga porque no tenemos dinero. Sí. Yo creo que... Yo creo que es una situación que... Óyeme, para mí, yo creo que el Atlético está haciendo... Es como una... Es como una técnica. Yo creo que al final quien es que el Barcelona ya me diga, ¿qué es lo que? Vamos a renegociar esto porque no le conviene ni al Atlético, ni a Griezmann, ni al Barça. O sea, ahí están los tres peleando. Yo creo que al final... Disculpe, chicos, saben que estoy enfermo. Yo creo que al final lo que quiere el Atlético de Madrid es que el Barça llame y renegocien eso porque que... O sea, y ese relajo, di que 30 minutos, di que... Di que porque sí. No, y siendo lo que te digo, después de John Félix, el único que marca diferencia en ataque es él. Entonces, tú lo necesitas. Exactamente. Exactamente. Entonces, viendo este partido y cómo el Atlético lo tuvo que ganar en extremis, ¿tú crees que se le termine complicando el grupo a los del Cholo? Bueno, en este grupo se encuentra el Club Brujas, el Evercuse en el Porto. Ok, el Brujas perdió a su mejor jugador que era el de Catalarasen ese, que sé yo, no sé cómo se llama. El CDK. Pero llegó una bomba de jugador que se le está sacando en la Liga Belia. ¿Quién? Oh, el gran Ferran Yudgla del Barça. Oh, Dios mío, Ferran Yudgla, qué jugadorazo. Y también tienen al Noah Lang ese. Al Noah Lang también. Y le ganaron hoy al, de hecho, a Leverkusen 1-0. El Leverkusen está horrible. Este inicio de temporada. Exacto. Entonces se supone que el Atlético de Madrid debe ser el favorito, pero yo no sé, el Atlético de Madrid, ahí me pasa con ese equipo, que ellos, ellos contra equipos en el que ellos son los favoritos, se vuelven, o sea, ellos son, literalmente se vuelven un 0 a la izquierda. Para mí, a ellos se les complica mucho más los partidos cuando yo en, en el juego son los favoritos. Así que, ojo, se les puede complicar, no me sorprendería de verdad si un Porto pasa del primero y ellos de segundo. Creo que van a pasar, pero es que es Atlético del Cholo, es que ya, es que el Atlético de Madrid para ganar un título con el Cholo es lo que le queda de ciclo. Va a ser difícil. Mira, la verdad es que hablando ahora del ciclo del Cholo, me encantaría saber hasta qué año él tiene contrato. Me encantaría saberlo, la verdad. Vamos a buscar eso, Cholo Simeone, contrato. recordando que él es el más pagado, entrenador más pagado, no de la liga española, no, 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 de todo el mundo del fútbol europeo. Actualmente, el Cholo Simeone tiene contrato hasta el 30 de junio del 2024. Uf, wow, que pensé que era más, eh, pensé que era más. ¿Tú crees que los renuevan? No, no, no. Yo creo que no. Ojo, si el Atlético le presenta otro oferta a Cholo Simeone, él va a renovar, o sea, si es por el Cholo se queda el resto de su vida ahí y que sea el mejor pagado. Hay que ver a la gente del Atlético. Yo no lo renovaría si fuera a ellos. Yo tampoco. Yo creo que ya llegó el momento de seguir adelante. Seguir adelante y así seguimos, no con el otro grupo, porque antes tenemos que decir que ahora mismo actualmente la tabla del grupo B es el Atlético de Madrid de primero, porque ganaron, aunque sea en el minuto 97.000, pero ganaron. El Club Brujas de segundo, el Porto de tercero y el Evercusen de cuarto. Yo creo que queda así mismo como está al día de hoy el grupo. No, yo creo que el Porto va a pasar. Yo también. Yo creo que el Porto de Conceizao pasa de grupo. Sí, y yo no sé, ojo con el Evercusen, que el Evercusen puede quedar de último, en verdad. Vamos a ver. Sí. Hablemos del grupo C, porque sé que tenemos muchos fanáticos. Ese grupo Vincent lo clasificó como el grupo de la muerte. El grupo de la muerte. Sí. Y, qué juegazo el Barcelona, goleada, goleada del Barcelona, al Victoria, al Victoria, al Prisén, y de verdad que el Barcelona hace mucho. Bueno, cuando vienen de una temporada como la pasada, es, es bueno, es bueno ver al Barcelona así, porque el nivel que está dando es, se pudiera considerar ahora mismo de los mejores equipos de Europa, y yo te quería preguntar qué tú crees, o sea, qué chance, tiene oportunidad el Barça de llegar lejos en esta edición de la Champions League. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque es que tienen, no solamente, yo creo que tienen muchas de las, ¿cómo se dice?, de las especificaciones que se necesitan para un equipo grande llegar lejos, o sea, tienen una gran afición, tienen un gran estadio, y ahora, se le suma a eso, un gran equipo, con una de las mejores delanteras de Europa, parece que una buena defensa, un gran mediocampo, o sea, tienen, en resumen, tienen un equipazo, tienen un equipazo, ¿qué pasa?, yo tampoco quiero venirme arriba y comenzar a tirar los cohetes y los fuegos artificiales, porque sí es cierto que es en Barcelona y es contra el Victoria Pilsen, claro, es contra el Victoria Pilsen, porque ya había mucho culé de, oye, Lewandowski metió 3 hoy, para guardarse 3 más, para meterse al Valle, tranquilidad, tranquilidad. Vi a muchos culés hablando del Balón de Oro, Lewandowski, y yo lo que quisiera saber, lo que quisiera saber, lo que quisiera saber, primero, 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 vamos a hablar claro, vamos a hablar claro, los culés que dicen, Lewandowski, Balón de Oro, yo quiero hacerle una pregunta, ¿dónde estaba esa actitud y ese apoyo a Robert Lewandowski el año pasado, cuando hizo mejor temporada de probablemente la que ha hecho este año, hizo mejor temporada, y además, estaba compitiendo contra un Leónel Messi que hizo peor temporada que el actual favorito del Balón de Oro, que es Benzema. Entonces, yo quisiera saber, ¿dónde estaba ese apoyo el año pasado? Claro. Porque, si no mal recuerdo, todos los culés no estaban con Robert Lewandowski, sino con Leo Messi. No, en ese momento, Lewandowski era solamente un rematador, y ahora es un jugador azar, que siempre lo fue, pero bueno. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, yo creo que el Barça lo tiene todo para por fin dar una buena actuación. Yo creo... 100%, 100%. Yo creo que mínimo yo esperaría de este Barça. Ojo. Bueno, hay que ver el cruce que toca en octavo, pero yo creo que uno cuarto de final yo lo esperaría 100%. ¿Qué te gustaría? Me gustaría ver al Barça en semifinal y ver así como tal Liverpool. ¿Semifinal? Sí, sí, sí. Ahora, yo creo que lo que en manos le darían a los dos sería ver un clásico en Champions Estela. No mojamos, no mojamos con la semifinal. Yo tengo unas semifinales muy claras. ¿Tú tienes semifinales muy claras? Oh, sí. Vamos a ver. El sueño creo que de todo aficionado del fútbol, no de todo aficionado del fútbol, vamos a ser claros, de la gente de Madrid y Slash Barça, que son gran parte de la ciudad del mundo. ¿Te imaginas una semifinal? Manchester City, Barça, o Manchester City, Madrid, lo que sea. Y mierda, yo la tenía ahí. Y PSG, PSG, Barça, para la vuelta de Messi o al revés. Pero me gustaría que los cuatro semifinalistas sean PSG, Barça, Manchester City y Real Madrid, ¿qué tú crees? Ok. A mí me encanta. Lo firmo, ¿no? Dejando el Bayern a Liverpool atrás. Y que la final sea un clásico. No, y eso fuera, yo creo que yo y Ángelo, aunque la entrada tuvieran cerca de los 2.000 dólares, habría que hacer un esfuerzo. Habría que hacer un esfuerzo. Hiciéramos un go fund y los futbolitos para ir 100%. 100%. Pero yo te pregunto, hablando de la misma tónica del partido del Barça, este en Belé, uno de los mejores, ni siquiera tú decís extremo, me voy más lejos. Es uno de los mejores jugadores del mundo en la actualidad. Wow, de Belé hizo un partidazo, de verdad que sí. Increíble. Y no solo en ataque, hasta en defensa, o sea, hasta en defensa lo vi. Bueno, para el gol, el segundo gol de Lewandowski, él se barrió así porque pidió el balón y dio la asistencia. Viene de una recuperación de él. Exacto, de Belé en su día es definitivamente uno de los mejores del mundo. Vamos a ver esta temporada, quiero ver esta temporada, quiero ver cuántas veces pasa ese en su día, cuántas veces él muestra su mejor versión y cuántas veces él está tan motivado así. Si está por una temporada completa y no selecciona, definitivamente es de los mejores atacantes del mundo y definitivamente tiene que ser titular en este Barcelona. 100% de acuerdo. Hoy un Ansu Fati que fue opacado totalmente por Dembélé. Sí, Ansu Fati flojó hoy. Sí, entonces, sí, en su día Dembélé lo está. Ahora hay que ver, esa es la parte. El tema de Dembélé siempre ha sido la consistencia. Nosotros, desde que está en el Borussia Dortmund sabemos el talento que tiene este hombre, es la consistencia. Si se puede quedar sano la temporada entera y si podemos dar su mejor nivel en muchas ocasiones. Exactamente. Y para ti, pero para ti sí. Sí, sí, yo pienso que exactamente igual que tú, así como te digo, de un jugador que hablaremos ya más adelante porque también tuvo su participación en esta jornada de Champions. Pero igual, que si Dembélé tiene su día y si Xavi puede mantenerlo enchufado y comprometido al proyecto, Dembélé top. Y va a dar, va a ser diferencial porque Dembélé es lo que te dije. Un jugador, hay un poquito que manejen las dos piernas como Dembélé. En ese gol que tú dices del segundo, él las recupera, controla y driblea con la zurda y el centro que le pone, ese centro va con música y con la derecha de Lewandowski. Entonces hay poquito que tenga esa habilidad y yo creo que Dembélé es muy diferencial. Sí, 100%. Y bueno, pasemos al otro partido de ese grupo que fue Inter contra el Bayern de Múnich. Un Inter que se vio flojísimo, flojísimo, flojísimo contra el Bayern de Múnich que le ganó 2-0 en San Siro. 0-2 le ganó en San Siro. Un golazo, no sé si tú lo viste el autogol que fue que se combinaron entre Liro y Sané y Kovac. Yo iba a decir, en el momento yo estaba alucinando en plan, wow, qué golazo, pero sí es cierto que viendo después lo repetido iba afuera. O sea, si el defensor no la toca, va afuera. Claro. Pero la jugada es espectacular. Sí, no obstante a eso fue un golazo y el Bayern se vio muy bien. Quisiera ver cómo va a ser ese partido Bayern-Barça y ver qué va a pasar con el Inter y Barça porque el Inter es para mí ese equipo que es como la incógnita. Ahora mismo el Barça y el Bayern son muy superiores y el Inter es como esa incógnita. ¿Le puede quitar punto el Inter al Barça? Claro, puede rascar un empate contra el Barça y ahí ya se le complica. Ahí ya se acercó. ¿Cómo le va a ir el Barça cuando tengan que ir a la República Checa? O sea, ahí es como donde están los comodinos realmente. Esos son los partidos trampa. Exacto. Pero actualmente está el Barcelona primero del grupo gracias a la goleada Bayern de segundo y Inter de tercero victoria dicen de cuatro. Así es. Pasamos al grupo de Pasamos al grupo de donde hubo un partido bien interesante que fue el Tottenham contra el Marseille. ¿Por qué fue interesante? Porque en el minuto 47 le sacan roja al Chancel exacto a Mbemba que eso deja al Marseille con 10 y luego roja clarísima a Sonaldo. A Sonaldo que ojo Sonaldo no ha tenido un buen comienzo de la temporada. La verdad que no. Quien sí ha dado un salto en mi opinión es Richarlison. El Tottenham ganó 2-0 gracias a doblete de Richarlison y óyeme ¿tú crees que Richarlison está ahí? ¿tú crees que Richarlison puede pelear por la titularidad no solo en el Tottenham sino hasta en Brasil? Yo creo que sí porque Richarlison tiene la cualidad de que es muy muy ¿cómo se dice? Puede jugar en varias posiciones. Puede jugar tanto de extremo izquierdo como de extremo derecho como de delantero. Y hoy le vimos en esa posición de delantero que los dos goles son dos remates súper top de cabeza. La verdad es que yo sabía que él remataba bien pero no a ese nivel. Yo creo que en el Tottenham se puede hacer con la titularidad. Incluso hoy Tottenham Conte lo que hizo fue que dejó a Richarlison dentro cuando le dio la entrada a Kulusevski y cutó a Emerson. O sea, estaba probando a Emerson de carril a Kulusevski de carrilero derecho a Persich de carrilero izquierdo y al otro arriba a Son, Kane y Charlton. A mí me gusta. Yo creo que él debería seguir probándolo porque me parece bastante bien. Súper ofensivo. Ahora, en tema Brasil yo creo que se le complica mucho. Claro, se le complica pero imagínate la selección de Brasil que pudiera tener los revulsivos a Richarlison y a Rodrigo y a Rafinha y a Ante. Wey, pero ese ataque de Brasil está... Ya cuando toque hablar del Mundial y analicemos los equipos y los grupos y debemos nuestro favorito le podemos dar este avance de que obviamente Brasil está ahí entre los favoritos. A mí me atentos si Brasil tiene un ataque pero bueno. Tiene un equipazo. Hablemos de eso un poco después. Claro, el otro partido de este grupo fue el Sporting y el Inter. El Sporting le ganó 0-3 al Inter de Frankfurt. Al Inter de Frankfurt. El equipo que ganó el Europa League. que le hizo un partidazo al Barça que ganó que oye me le hizo un partido serio al Real Madrid hasta que después le metieron al igual. Entonces no han empezado bien la Bundesliga y ahora pierden en casa 0-3 contra un Sporting que siempre está ahí que si no no se acuerdan que la temporada pasada llegó ya octavos en que el City los baila pero el Sporting siempre está ahí. Y mencionar que aquí acertamos en el tier list de la Champions por ahora porque yo les dije a Angelo que confiara en mí y que confiara que en el Sporting pasaba de segundo y el Marsella se iba pelado. Claro se iba pelado se iba pelado actualmente el grupo tiene al Sporting de primero al Tottenham de segundo y al Marsella de tercero con el Frankfurt de cuarto. Entonces cuéntame Ahora nos toca hablar del grupo E y aquí Angelo hay mucha pero que mucha polémica porque el primer partido que vamos a analizar el Dinamo de Zagreb 1 Chelsea 0 Yo te pregunto el Chelsea empieza con una derrota e inmediatamente sacan a Tuchel la el sacking de Tuchel lo tuvimos en la mañana hoy o sea todo el mundo el mundo del fútbol se levantó con esta noticia yo te pregunto a ti ¿clasificarán al final? Oye primero hay que darle crédito al Dinamo Zagreb porque es un golazo de Orsic es un golazo de Orsic Orsic que ya viene de hacerle muchos líos a equipos de la Premier lo vimos la temporada pasada contra West Ham Orsic un crack Orsic un crack Tema Tuchel hablemos Tema Tuchel que eso fue básicamente la noticia de hoy el Chelsea pierde este partido lo pierde ayer en martes y lo despiden miércoles ok para mí yo no necesariamente estoy de acuerdo con esa con esa destitución porque es cierto que el Chelsea ha empezado la temporada mal ya la primera temporada yo no sé si te acuerdas pero la primera temporada de la que él ganó la Champions ya acabándose o sea ya después para la liga para clasificar top 4 ellos clasifican top 4 la última jornada de la Premier League así es sí se le va complicando ya en su última partida ganan la Champions merecidamente fueron el mejor equipo en esa Champions empieza en la Premier League siguiente que fue la pasada con muy buena forma ganándola al Arsenal con gol de Lukaku de Rhys James peleando y se tumban se caen se caen esa misma temporada es la que el Madrid lo saca que es la pasada y en esta empieza mal no sé para mí Tuchel no le ha fusionado el sistema pero para mí es algo oye me creo que hasta de jugadores no sé o sea Tuchel con plantilla yo pudiera decir que es peor que la que la verdad o sea la pasada Tuchel eh tiene una mejor plantilla ahora que la que él tenía cuando ganó la Champions porque ¿con quién ganó la Champions? la ganó con Mendy lo que pasa es que cada uno de sus jugadores están teniendo una versión peor porque Mendy en ese tiempo probablemente fue uno de los mejores futuros presentes por la Thiago Silva no tenía un año más o dos años más eh si no me recuerdo eran Thiago Silva Aspilicueta Rudiger si eh Christensen a veces también entraba Christensen a veces y James Chilwell Marco Alonso por ahí Tante Kovacic y arriba y arriba los que están jugando hoy claro que cada lo que pasa es que cada uno de sus jugadores está haciendo una peor versión entonces tú compras y gastas dinero en este mercado que para mí no fue un gran mercado sí para mí no fue un gran mercado déjeme decirle pero un 10 no qué nota tú le darías al mercado teniendo en cuenta lo que se gastaron un 6 un 6 o sea pasan rayando ok Rudiger y Koulibaly para mí eso es como o sea tú no pierdes mucho pero ni ganas mucho como igual sí yo lo compro a Bameyang también son estos duelistas eh quién más bueno Pofana una gran adición pero estamos hablando que se te fue Rudiger Pucurela bien pero estamos hablando que se te fue Rudiger se te fue Christensen se te fue Marco Alonso o sea no es que ellos ganan en profundidad sino que ellos simplemente reemplazan o sea exacto en uno por uno y Sterling bien bien pero buen fichaje Werner te causaba peligro sin balón o sea es como que Lukáculo es como no sé es raro yo entiendo el Chelsea yo lo hubiera hecho no pero creo que entiendo ahora si viene quien se dice que puede venir ojo desde entrenador venimos hablando yo y Angelo muchas semanas ya y diciéndole por favor véanse un partido del Brighton y que bueno que se los recordamos porque puede ser que ya para el próximo no esté ahí Graham Potter correcto la verdad la verdad yo creo que encaja perfecto yo creo que va a encajar perfectamente en este sistema pero hay que decir que un entrenador que no tiene el o sea no ha estado en la élite de jugar en un equipo top pero lo merece lo merece 100% lo merece Graham igual igual la misma tónica que mi compañero Angelo este no se merecía ser destituido me parece que fue una decisión bastante impulsiva sí fue una decisión muy impulsiva y que oye al final parece que te va a traer un buen entrenador pero es lo que hablamos antes todo el mercado o sea porque tú lo vas a botar después de 5 partidos y tú planificaste todo el mercado y toda la temporada que viene ahora con él o sea ese equipo es para Tuchel Tuchel es el que sabe manejar ese equipo ahora llega alguien nuevo que se la va a tener que apañar con la plantilla que ya tiene pero sí yo creo que clasifican y clasifican como primero porque ahora hablaremos del otro equipo top de este grupo pero que arranca mal también claro el Milan el AC Milan que empata con el Salzburgo de Benjamin Sexo gran jugador ojito se va el Leipzig por cierto el año que viene claro gran delantero gran delantero y obviamente empieza mal empate claro esto es mal para un Milan de Rafael Leao un Milan campeón de Italia debe de ganar este partido debe de ganar un Milan que la temporada pasada no salió de su grupo de hecho creo que quedó de último quedó de último eso es quedó de último quedó de último y bueno empezando con un empate tú crees que ellos clasifiquen a octavos deberían o sea viendo su grupo lo primero que yo veo deberían ser Chelsea y Milan pero tú crees que ellos pasen a octavos yo sin ninguna duda lo veo así también o sea cuando se creó el grupo yo dije ok pasan Chelsea y Milan seguro seguro ahora empiezan de nuevo en esa tónica del año pasado de empatando un partido que deberían de ganar ojo no estoy diciendo que el Sarro no es un gran equipo porque es un gran equipo que tiene un buen entrenador Matías Gaisle que es de esa de ese movimiento del Leipzig que conoce ese tipo de fútbol presionante claro de la escuela Red Bull de la escuela Red Bull pero no creo que o sea de verdad el Milan no puede quedarse sin clasificarse dos años seguidos no puede y menos en este grupo favorable porque el pasado fue el de la muerte con el Liverpool con el Atlético y con el Porto pero en este no puede ser yo creo que yo creo que pasa ¿qué tú crees? yo creo que también pero lo que nos dice el grupo es que ahora mismo está el Tínamo-Sagreb de primero el Milan de segundo o sea que están pasando por ahora el Salzburgo de tercero y el Chelsea de último que es sorprendente porque nosotros seguimos dando al Chelsea primero es cierto que solo un partido y al Milan segundo en teoría bueno si tiene a Graham Goder favorito a ganar la Champions pero bueno ahora seguimos con el gran grupo F y obviamente el highlight de esta jornada del grupo F es el partido Celtic 0 Real Madrid 3 buen partido decir que la afición del Celtic es espectacular y tiene un estadio muy bonito también y yo te pregunto el Madrid sigue exhibiendo su gran momento de forma con el que empezaron esta temporada van la verdad es que van muy bien pero yo te pregunto yo te pregunto la verdad es que es potente ¿tú crees que el Madrid puede repetir la Champions? ok si hay un equipo que ha demostrado que puede repetir esta competición y el único el único es el Madrid son mejor equipo que la temporada pasada en mi opinión si si al final hay que ver que pasa con Benzema si que niveles va a dar pero con Vinicius desarrollado Camaveño Rodrigo más desarrollado le va a haber desarrollado Chouameni o sea son mejor plantilla son mejor plantilla y más difícil no la pueden tener eso es o sea más difícil no la pueden tener ¿tú crees que el camino sería más difícil este año que el pasado? imposible no es que es imposible es que sí o sea puede ser más difícil en términos de que el Madrid les favorece ir como no favorito claro pero más difícil on paper o sea a nivel de nombre al club es imposible porque Madrid no te puede pasar de tu golpe ser el Chelsea es imposible y que esos equipos este año se reforzaron encima o sea es imposible si el Madrid le puede tocar un camino más fácil por lo menos de la semifinal ojo con el Madrid ojo ojo y claro hay que decir que la temporada pasada tuvieron esa esa suerte de que la la vuelta de los tres de las tres eliminatorias todas fueron el Bernabéu que eso es un factor enorme entonces 90 minutos morto long en el Bernabéu hay que ver ojo con el Madrid ojo con el Madrid y ojo con un jugador que sigue demostrando su calidad día tras día ya nosotros lo dijimos en el episodio pasado que es del Madrid de Vinicius Junior un Vinicius que comparte jornada con otros dos talentazos como él que le pasaron en goles y yo te pregunto ¿está de verdad Vinicius realmente al nivel de Haaland y Mbappé? Vinicius esa pregunta es muy buena pero muy complicada yo creo que si yo tuviera que rankeártelos yo creo que Mbappé es el mejor yo creo que Mbappé es el mejor Haaland es el segundo y Vinicius el tercero ahora que yo tenga Vinicius tercero quiere decir que no lo tenga al nivel claro que no yo creo que Vinicius si está al nivel porque hay algo que tiene Vinicius que no tiene ni Mbappé ni Haaland y es que Vinicius lo está haciendo en no sé si decir en el mejor equipo del mundo y el más complicado para jugar ¿cómo? pero no bueno quizá no en la actualidad quizá el Madrid no sea el mejor equipo del mundo de la actualidad puede ser pero sí me parece que y esto oye respecto a la opinión de lo culé y de quizá de un tipo del Manchester United del Liverpool pero de la historia yo creo que no hay debate en que el Madrid es el mejor equipo y que la camiseta que más pesa es la del Real Madrid entonces que Vinicius te dando este nivel y que venga de donde viene Vinicius y que el día de hoy sea la mayor amenaza ofensiva en el ataque por encima de Benzema que lamentablemente se lesionó pero antes de la lesión estaba siendo Vinicius eso dice mucho de Vinicius entonces yo tengo aunque tenga Mbappé y Hala con mejores jugadores yo creo que Vinicius se sienta en la misma mesa que estos cracks sí yo definitivamente también a mí se me hace muy difícil rankearlo a los tres sí no pero tienen que rankearlo ok lo que sí tienen Hala de Mbappé por encima de Vinicius es que Mbappé y Hala tienen ya varios años haciendo esto claro siendo los mejores jóvenes Vinicius en verdad su temporada fue la de la pasada así es y ahora la sigue con esta o sea que Mbappé y Hala deberían entre comillas estar por encima de él pero pero ustedes saben que Vinicius es mi punto debe yo actualmente creo que Mbappé está por encima de los dos ok creo que Mbappé es otro tema exacto si al final el Mbappé dura su carrera en el PSG tristemente no va a ser lo mismo pero yo pongo Mbappé primero y ahí es donde vengo porque yo pongo a Vinicius de segundo ok es respetable pongo a Vinicius segundo y Hala en tercero Hala es un jugadorazo creo que es más sobre de preferencia personal yo creo que yo prefiero a Vinicius que Hala pero si es verdad que Mbappé y Haaland tienen más tiempo establecidos que Vinicius así es y otro partido importante tú querías mencionar otro tema sobre eso no 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 sigo tú bueno si otro partido importante de este grupo fue la sorpresa porque para mí fue sorpresa que el Shakhtar Donetsk le ganara 4 a 1 al Leipzig o 1 a 4 1 a 4 al Leipzig 1 a 4 al Leipzig de sorpresa el Leipzig es cierto que ha tenido una temporada media rara en Bundesliga específicamente y en casa ya votaron al entrenador exacto ya no está yo incluso tuiteé que me huele a que Tuchel sería el reemplazo perfecto hay que ver si Tuchel pasa de un Chelsea a un Leipzig que lo que pasa es que si no me equivoco el Leipzig ya firmó a su nuevo entrenador ya lo firmó si que es Marco Rose Rose el que estaba claro el que estaba en el Dortmund el que estaba en el Dortmund ese es el nuevo se supone no sé si ya oficial o que pero se supone que es el nuevo entrenador de Leipzig que perdió 1 a 4 en casa con un Shakhtar que ojo con la promesa con el Mudrik este si ojo con él que ya este mercado recibió ofertas como me ha recordado Fabricio Romano pero ojo con este jugador que hizo un gran partido y metió gol en el minuto 76 entonces como queda este grupo queda con el Shakhtar primero por diferencia de goles claro con el Madrid segundo el Leipzig tercero y el Celtic cuarto fíjate que los dos pusimos que pasaba el Leipzig pero con esto de que votaron al entrenador y que el Shakhtar en realidad en casa es muy fuerte el Shakhtar la verdad que digo exacto eso es que no están jugando en Ucrania es verdad pero bueno ganaron 1 a 4 ojo se pueden meter en la pelea ahí pasamos al grupo G este es un grupo muy bonito también pero complicado y el mejor partido del grupo G fue ese Sevilla Manchester City Sevilla 0 Manchester City 4 un Sevilla que está en un momento muy delicado hay que ver qué pasa con Julien López y al día de hoy todavía no ha sido destituido porque como dije me parece que en el mercado no te atrae nadie mejor si es cierto que al momento que lo dije me olvidé de un hombre muy top que yo sé que quiere volver a la liga española como un Marcelo Bielsa que fuera muy interesante para Sevilla claro ahora yo te pregunto este City parece imparable con Haaland ya lo era en la temporada pasada sin él pero ahora con Haaland parece que esa es la pieza que faltaba ese último esa última piedra del infinito como la que le faltaba a Thanos para finalmente formar ya el equipo perfecto claro yo creo que este año de verdad o sea ya finalmente sé el año de que el City gane esta gran competición bueno el City para mí me parece el favorito pero que pasa el City siempre parte como favorito de la Champions League es así es Haaland la pieza necesaria es Haaland la diferencia entre perder una semifinal y ganar una Champions o perder en una final contra Chelsea y ganar una Champions claro puede ser puede ser que sí puede ser que no con Haaland el City perdona tanto en la ida contra el Madrid y hasta en la vuelta no sé claro porque aquí nos metemos en lo que se llama como fútbol fantasía o sea si hablamos en teoría si tú tienes Haaland de 9 ahí tú crees que de esas 7 veces que le tiraron a Courtois le meten por lo menos qué sé yo 4 o 3 exacto o sea no creo que hay que ver para mí el City puede llegar a la final tranquilamente si la ganan ahí donde realmente uno nunca sabe ni con Guardiola ni con este equipo hay que ver pero óyeme se merecen ya no puede ser que tanto tiempo Guardiola tenga dominando el fútbol inglés la liga que se supone que es tan competitiva óyeme como que ya le tocaría que ganara una Champions no claro porque ese es el tema también con la Premier que todos estamos por sentado yo creo que es así que es la mejor liga del mundo pero al final cuando nos vamos a los títulos europeos en los últimos 10 años la Premier no predomina en estas competiciones no predomina claro pero también si en los últimos 10 años el Real Madrid cada 5 es complicado que predomine otro que no sea la liga española exacto pero bueno hablando de la liga española Sevilla otra vez que se vio muy mal perdiendo en casa óyeme con tan solo 6 disparos y 1 a puerta comparado con City que tenía 24 disparos y 10 a puertas y si vemos a quien sería su competencia entre comillas pero es de segundo lugar que es el Borussia Dortmund que ganaron 3 a 0 en casa con goles de Bellingham Marco Reus y Rafael Guerreiro ¿tú crees que el Sevilla clasifique de segundo o se van a ir para Europa League? yo creo que incluso en el tier dimos al Borussia segundo me suena que pusimos al Borussia segundo y yo creo que con razón este Sevilla tiene muchos problemas y lo tiene en todo el equipo o sea la defensa es muy mala los laterales son lo único que tú dirías que son diferenciales o top dentro de la plantilla el medio campo la verdad es que es malo y viejo es muy viejo el medio campo del Sevilla y ya después en ataque ni te digo si el Sevilla no le hace gol a nadie o sea a nadie le hace gol del Sevilla entonces yo creo que Lopetegui lo van a votar 100% yo creo que vamos con Tukel para el Sevilla ojo no eso sería ya fantasía fantasía yo creo que Bielce sería como ese candidato más pero el Tito Soria el gran Tito Soria en el chiringuito dijo que del que más se habla dentro del mismo Sevilla es de Marcelino ese gran entrenador que estuvo la temporada pasada en el Athletic Club y que ganó una Copa del Rey con el Valencia entonces ya veremos qué pasa pero Marcelino no está en el Athletic Club no el que está en el Athletic Club es el oye el gran Ernesto Valverde ¿y por qué votaron a Marcelino? yo no me acuerdo de eso porque hubo una reelección entonces el presidente no venía con nuevas ideas y Marcelino no era parte de ellas ya tiene sentido tiene sentido pero sí yo creo que el Sevilla no clasifica se va a en Europa League que es su competición es su competición es su competición ¿y tú qué crees? sí yo creo que lo también pero eso lo hablamos en Chile o sea que sí definitivamente claro y bueno pasemos a mencionar rápidamente que el grupo queda City 1 Dortmund 2 Copenhagen 3 y Sevilla 4 Sevilla 4 y bueno Grupo H el último aquí está el PSG el Benfica la Juve y el Maccabi el gran Maccabi el partido del PSG contra la Juve porque oye el PSG jugando así hay que tenerle cuidado y específicamente con esos tres de arriba que parecen que por fin son ese tridente que tanto se les esperó la temporada pasada y que no sé si cumplieron está muy bien ahora pero tú crees que ellos pueden mantener ese nivel o sea son realmente favoritos o top porque ahora mismo el PSG la forma que está jugando deberían de ser favoritos deberían de ser favoritos y yo creo que si pueden mantener el nivel y esto es lo que te iba a mencionar ahorita cuando te mencioné lo de Dembélé que tú dijiste bueno si Dembélé tiene su día es de los mejores yo te dije a ti un día en el podcast en un programa que Neymar si Neymar tiene si a Neymar le apetece jugar yo creo que Neymar es el mejor jugador del mundo con diferencia incluso dentro de la plantilla del PSG entonces aparentemente esta temporada le apetece todo el mundo dice que es porque viene el mundial y Neymar quiere ganar finalmente ese mundial con Brasil entonces yo estoy de acuerdo que esta temporada ellos son top 4 yo lo pongo en un top 4 junto con rápidamente por decirte un top 4 te diría City PSG Bayer Real Madrid yo pusiera City PSG Barça en Madrid tú te dejas tú dejas el Bayer fuera sí el Barça va a quedar primero tú a ver uff uff oigan ahí culé oigan ahí no yo espero yo espero que así como yo hablo del Barça así me digan fanático claro pero que así cuando yo hablo de Vinicius y que si menciono en la CMK que me dicen fanático yo espero que ahora también me digan fanático exactamente pero sí yo creo que si mantienen el nivel deben de ser los favoritos 100% porque tienen el mejor ataque de la competición con diferencia y entran en un top 4 que tú puedes oye mi su estructura se ve mucho mejor la realidad es que claro oye mi hay que analizar que estaba haciendo Pochettino porque esa estructura con Galtier se ve mucho mejor se ve mucho mejor y ese nuevo esquema de tres centrales cuando en el medio los carrileros largos le está yendo muy bien al PSG sí así que si el entrenador logra mantener los enchufados aunque sea por los partidos grandes porque la realidad es que la temporada pasada perdieron contra quien terminó siendo campeón o sea que claro uno no realmente lo sabe y si somos justos hay que decir que el PSG en no iba a decir muchos tramos pero la mayoría de la eliminatoria fue mejor que el Madrid claro que sí el Madrid empezó a ser mejor cuando después del minuto 60 claro en la vuelta o sea que estamos hablando de 90 más 60 son 150 minutos sí 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 pero ya conocemos el ADN no conocemos que en esta Champions tú no tienes que ser mejor por la mayoría solamente tiene que ganar football football y más si tiene a o rey pero bueno así me hizo como pierde la Juventus que por cierto hay una nota yo creo que la Juventus debería de rápidamente decirle a Alegri que ha llegado su momento y salir cogiendo por Tuchel 100 pero 200% o sea mira ahora que tú lo mencionas Tuchel fuera muy bueno para este Juventus cuadrado Blajovic oye en el mediocampo un locateli quiesa oye yo saliera buscando a Tuchel claro hay que ver lo del idioma pero yo saliera buscando a Tuchel de una vez sí yo estoy mira no lo había pensado pero estoy 100% de acuerdo oye si Alegri no fuera italiano yo no creo que el Tuvino en la Juventus yo creo que sí también yo te pregunto cuéntame quién Tuvino clasifica como segundo entonces ahora que estamos hablando también de la digo no también de la Juventus en realidad estamos diciendo que debe de cambiar el entrenador la Juve o el Benfica que ganó si no me equivoco 2-0 al Maccabi Haifa sí 2-0 con gol de Rafa Silva y Alex Grimaldo Grimaldo que dio gol y asistencia sí un crack el lateral español deben pasar el segundo o sea deben pasar el segundo el Benfica que le gana el Maccabi Haifa o sea eso no es necesariamente es normal claro debería pasar o sea el Maccabi Haifa saque un punto en este grupo deben pasar muchas cosas deberían de pasar según pero entonces cuál dijiste el Juventus la Juve claro claro la Juventus ok debería yo no me acuerdo en el Tierley si pusimos la Juventus al Benfica creo que fue el Juventus ¿no? sí sí claro ah sí porque yo te dije que confiaba en los portugueses pero que no confiaba en este último equipo portugués que sería el Benfica pero ojo que creo que si yo creo que la Juve al final no terminará sacando a Alegri por lo menos ahora no entonces ojo con el Benfica yo creo que la Juve pero ojo con el Benfica ojo con el Benfica y señores desafortunadamente hemos llegado al final de este episodio una gran jornada de Champions como siempre la competición que no defrauda no defrauda nunca espero que les haya gustado este tipo de episodio por aquí por Zoom probablemente el próximo no sea por Zoom sea por Discord claro lo claro estoy malo lo que significa que crearemos un Discord los futbolitos así que así es lo vamos a tener actualizado con eso para que desde lo creemos para el próximo miércoles grabarlo y si podemos meter a gente ahí para que nos escuchen en vivo mientras grabamos uff sería muy top sería muy top y ahí podemos decir que no hasta que nos hagan preguntas y mismo en el disco claro que duro está eso el hecho de tener esa comunidad ese espacio con ustedes yo creo que va a ser muy bonito está duro eso pero nada señores recuerden que este sábado tendremos nuestro primer directo por Twitch con el partido de Manchester City versus Tottenham estaremos ahí presentes a las dos y media Eastern Time por lo menos no sé en España creo que a las seis y media no sé algo así pero si tú buscas otra aplicación tú buscas Manchester City y Tottenham tú vas a ver que el juego a las dos y media para ese partido nosotros probablemente estaremos en vivo 30 minutos antes ¿qué te parece? claro sí yo estoy de acuerdo lo mismo te iba a decir yo creo que 30 minutos antes pues ahí empezando el directo que vaya entrando gente quizás respondemos alguna pregunta que otra claro 30 minutos 15 pero definitivamente vamos a estar antes claro así que ya saben señores ha sido un placer y nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima